Saludos amigos, en este video hablaremos del sensor FRP o sensor de common rail. Este sensor, al igual que los sensores de presión, lo que hacen es detectar cómo está llegando el combustible al riel del inyector. Esta información la envía a la EQ o al módulo de control electrónico, donde utilizarán este tipo de lecturas para corregir la mezcla de aire y combustible, para que así el motor se desempeñe de una mejor manera. Esta pieza cuando tiene problemas, empieza a presentar fallos como los siguientes. El motor no le rinde la gasolina como debería, e incluso a veces ni siquiera supera las 2000 o 3000 revoluciones. También se van a presentar apagones intermitentes cuando estemos manejando. También el motor no va a arrancar o va a hacer muchos saltones, vas a tener baja o alta presión de combustible, y las revoluciones van a ser muy inestables. El sensor FRP cuando se daña puede ser porque la presión está demasiado alta o porque la presión está demasiado baja. Esto puede pasar porque el sensor de Common Rail puede ser que esté sucio o simplemente los filtros de combustible estén obstruidos. Por esta razón te recomiendo que laves el tanque de la gasolina y que cambies algunos filtros de combustible para destapar el sensor. También puede estar pasando que el sensor simplemente tenga malas lecturas. Un sensor FRP cuando está sucio llega una señal falsa, lo que puede ocasionar problemas como que no encienda el motor, que lo haga de forma intermitente o que gaste demasiada gasolina. Algunos códigos relacionados con este sensor son los siguientes. El P0190 y el P0191. Esto significa que existe bajo tensión o bajo voltaje y puede ser causado por un bajo nivel de combustible, una bomba defectuosa o un problema en el cableado del sensor. También tenemos el P0192 que significa que hay un cortocircuito en la señal del sensor. También tenemos el P0193 que se relaciona con una presión insuficiente en el conducto del combustible. Esto quiere decir que puede ser que un filtro esté tapado o que haya muy bajo nivel de combustible. Y por último tendremos el P0194. Esto significa que la señal es inestable o no corresponde con lo que debería. Puede ser que un cable esté chamuscado, esté roto o simplemente esté en cortocircuito. ¿Este sensor se puede arreglar? Este sensor no se puede arreglar. Lo único que podemos hacer es medir sus valores, hacer mantenimiento e intentar destaparlo con algunos aditivos o simplemente cambiando el sensor. Por esta razón te recomiendo que le hagas mantenimiento y hagas las pruebas necesarias para descartar si de verdad el sensor está dañado. Si de todos modos ya tienen los códigos de error y los problemas en el motor antes mencionados, puedes estar 100% seguro de que este sensor necesita un reemplazo. Si el video te ha gustado y tienes alguna falla, déjamelo en los comentarios y te espero en el siguiente tutorial.